...de educación y riego en Ayacucho, veamos. El impulso a los proyectos de riego tecnificado en las zonas altoandinas, promoviendo el uso racional del agua, no sólo permite ampliar las áreas de cultivo, sino que además multiplica el número de cosechas por año, logrando que las familias de los campesinos incrementen sus ingresos económicos, consolidando la inclusión social. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Ollanta Omalatazo, durante la ceremonia de inauguración de los canales laterales y riego por aspersión del proyecto especial Río Cachi, en el distrito de Acocro, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Huamanga. Tenemos que modernizar y tecnificar nuestra agricultura, para eso tenemos que administrar el agua, necesitamos infraestructura vial y para eso estamos construyendo de la mano del gobierno regional, de sus congresistas y alcaldes carreteras, para hacer menos tiempo un viaje y eso abarata nuestro costo de vida y abarata el traslado de nuestros productos al mercado. La población de Acocro esperó por más de 30 años la ejecución de este proyecto de riego que contempla la construcción de reservorios en las partes altas para almacenar el agua de los deshielos que se usará en la agricultura, de manera racional, durante la época de estiaje y de ausencia de lluvias. El presidente Humala dijo que a través del programa Mi Riego se destinará a 600 millones de soles para otros proyectos de irrigación en esta región, con lo cual se ampliará a 30.000 las hectáreas de cultivo. También destacó el nuevo programa Buena Siembra, que brindará asistencia técnica e insumos para mejorar la producción agrícola de las zonas más pobres. El plan piloto de este programa se ejecuta en nueve comunidades ayacuchanas. Así es, yo creo que tiene que haber también una muestra, un cambio, un giro en el gobierno, en el Estado, que tradicionalmente ha estado preocupándose más por la mediana y gran agricultura que está normalmente afincada en la costa. Y hoy día nosotros estamos complementando esta tarea dándoles fuerza, un impulso, a través de programas como Mi Riego, Buena Siembra, etc., a lo que es la pequeña agricultura, la microagricultura, que es la que normalmente va ligada a la pobreza extrema, a la pobreza. Tras develar la placa conmemorativa, el presidente Ollanta Humal abrió la válvula para poner en funcionamiento el sistema de riego por aspersión. Horas antes, el mandatario participó en la inauguración de las instituciones educativas República Bolivariana de Venezuela y Simón Bolívar en Huamanga, que demandaron una inversión superior a los 10 millones de soles y beneficiará a cerca de 3.000 alumnos. Esto es una política que estamos llevando a nivel nacional de lo que es educación para todos. El jefe de Estado destacó la inversión de 230 millones de soles para obras de infraestructura educativa en la región Ayacucho. Subrayó que se construirán 110 escuelas y 70 centros de educación inicial. También manifestó que se están construyendo más de 1.500 kilómetros de carreteras para conectar a los centros poblados con las capitales de provincia en toda la región. Finalmente, manifestó que se está trabajando con las autoridades de Ayacucho en la elaboración del expediente técnico para la construcción del hospital regional.